La mete no de lado, siempre la mete parado. Mire, este es el Tegogolo, es el primo hermano del abulón, pariente del camarón y vecino del ostión, este taranieto del tiburón, este rico caracol que tiene caparazón, casi como el ostión, con esto llega a bajar el pantalón y hasta el calzón. Yo le puse catete, porque el hombre que come Tegogolo, más en sarte se mete, porque vienen de aguas naturales, de aguas minerales, le gotea y le sale. Además, que soy la más viral, la señora que hace que los varones levanten el animal, le quiten el sombrero y se la dejen ir en el agujero, como el pájaro carpintero, directo al agujero. Además, que el hombre me enseña la risa colgate, levanta rico el mecate, comiéndote Gogolo, llega a romper el catre y hasta el petate. Aquí, pasando el puente colgante, del salto de Yipantla, rumbo al mirador, a la mano derecha está la flecha, para que le acaricen rico la brecha. Recuerda que no importa que sea güerita, no importa que sea morenita, si no le meten la macanita, que le metan rico la lengüita. Ahí está.